de nuestra familia es... Dilo tú, Diana. Mi bebé, porque estoy embarazada. ¡Diana, estoy embarazada! Pronto despiértate conmigo Hazme el amor que la distancia sea testigo Se hace de tres meses que lo estamos celebrando. Porque quiero decirle a todo el mundo que el verbo más grato de conjugar es el verbo abueliar. ¡Va a parir pronto! Ya está loca porque llega el 2015 y va a ser muy especial para ti. Hoy se despide de esta noche María Cela y del público para retirarse a esperar a Lucía, su bebé. Esta imaginación prende el nexo entre tu cuerpo y el mío y desenredarás con chispas arderá El nudo que tu senza me deja en el corazón Desviértate conmigo Ya no pases más frío, amor Si entre los dos hay tiempo Ya, ya, esto no aguanta más Ay, yo tampoco Despiértate conmigo No importa dónde duerma la razón Despierta en mi regazo Virtual o no Se me alegra el corazón No importa dónde duerma Tig Mil Entonces no aguanta más frío, amor